Si vas a Dental House, tus encías estarán sanas y libres de sangrado. Pero si no vas a Dental House... ¡Ay no! ¡Sangre! ¡Bah! No te preocupes, en Dental House te pueden ayudar con la mejor atención. Si mencionas a BN Periodismo obtendrás un 20% de descuento. Dental House está ubicado en el subsuelo del CSNU. Amigos y amigas, Jan Topic. Era uno de los candidatos, pero una jugada del tribunal lo dejó fuera. Él es el rechazado. Jan Topic, quien se perfilaba como la tercera opción en las elecciones presidenciales de 2025, fue inhabilitado como candidato. ¿Cómo estás? Cabreado. Yo también. El Tribunal Contencioso Electoral inhabilitó la candidatura presidencial de Jan Topic, argumentando que mantiene vínculos con empresas contratistas del Estado, lo que está prohibido por el Código de la Democracia. ¿Cómo llamas a una persona que miente? Mentirosa. La decisión fue tomada después de que el Tribunal Contencioso Electoral aceptara los recursos de objeción presentados por Pachacútic y por Sociedad Patriótica, quienes acusaron a Topic de un conflicto de intereses. Todas las acusaciones que yo recibí en la campaña pasada fueron 17. ¿Cuál fue cierta? Ninguna. Pero en contraparte, el Consejo Nacional Electoral anteriormente rechazó estas objeciones y hoy el TCE falla a favor de la descalificación de Topic. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Topic aseguró que no tiene contratos con el Estado y afirmó que la decisión refleja un interés político que tiene que ver con sacarlo de la contienda electoral. Las impugnaciones frente al TCE, tanto de PSP como de Pachacútic, son idénticas al punto y coma, a la tilnia. O sea, son idénticas, que demuestran que realmente por lo menos había colusión. Yo argumentaría que no fueron ellos quienes la escribieron, sino fue el gobierno nacional. Soy tremendo, soy muy loco. El presidente Daniel Novoa metió mano en la decisión de dejar fuera a Jan Topic. Sí. Siguiente pregunta. Es imposible afirmar eso, pero hay cuatro cosas un poco sospechosas. Número 1. Antes de que Topic oficialice su candidatura con el movimiento Suma, el periodista de La Posta, Anderson Boscan, afirmó que Topic recibió una amenaza de alguien del gobierno para que no participe en las elecciones de 2025. Le llegó el mensaje de alguien en el gobierno nacional que le dijo, tú corres y vas a tener problemas. Y de que soy un pésimo, pero pésimo enemigo para tener. Número 2. El argumento del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, es que Topic cedió las acciones de las empresas involucradas a su familia, pero que podría seguir siendo beneficiario final. Esto refuerza el hecho que, pese a dejar de tener representación legal de la compañía, de haber supuestamente transferido sus acciones, el precandidato continúa ejerciendo el control efectivo a las empresas. Esto implica que la transferencia de acciones a sus familiares constituya una estrategia para disimular el control efectivo sobre las empresas que tienen contratos con el Estado, a fin de culpar la verdadera identidad de los beneficiarios finales. ¿Cómo llamas a una persona que miente? ¿Mentirosa? Esto es sospechoso porque el Código de la Democracia menciona a personas naturales con contratos, no a beneficiarios finales. ¡Mientes! ¡Mientes! Y si el problema es que las acciones sean de la familia, entonces se podría hacer un símil con el caso del presidente Daniel Novoa, donde su tía era accionista de empresas que mantienen contratos con el Estado, de lo cual ya tenemos varios videos. Es que resulta que ahora soy loco. Número 3 El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que si Tópic queda fuera de la contienda electoral, sería un revés para la democracia ecuatoriana. Y de forma inmediata, la Cancillería de Ecuador le respondió a Almagro, diciéndole que no se meta donde no le llaman. Pero aún así, dejarlos a todos en la vergüenza y en el silencio. Número 4 La primera dama, Lavinia Balbonessi, publicó un video en sus redes sociales donde defiende a su esposo Daniel Novoa porque es muy atacado y criticado. Yo nunca me he metido con nadie. Yo no hago nada más que hablar de mi familia, de las cosas que hace mi esposo, de las cosas que hago yo. Pero la mayoría de los políticos me tienen siempre en la punta de la lengua. Aunque en el trasfondo del video, se sintió que el mensaje fue que defiende la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de inhabilitar la candidatura de Jan Tópic. ¿Por qué te ríes? Porque es un chiste. Lavinia criticó que los que defienden ahora a Tópic, aunque no dijo su nombre, no hicieron lo mismo con su suegro en 2021. El excéntrico millonario Álvaro Novoa. Quizás algunos de los que defienden hoy a Tópic estaban muy ocupados en 2021 porque estaban asistiendo a fiestas como esta. Acabamos de ver cuatro cosas sospechosas sobre el impedimento de Tópic para participar en las elecciones 2025. Todas se relacionan de una forma u otra al presidente Daniel Novoa. Es que resulta que ahora soy loco. Por ahora, Suma está viendo a qué candidato mandan a las elecciones. Tienen cerca de 500 perfiles. ¿Será el regreso del canguil? Desde BN Periodismo nos resta decir que la decisión de dejar fuera a Tópic es cuestionable y muy polémica. Sin duda deja un mal sabor de boca de lo que serán las elecciones de 2025. Los que se beneficien directamente de esto son Daniel Novoa y la candidata del correísmo, Luisa González, quienes verán engrosar sus votos a cambio de una jugada extraña del nuevo dios de la política ecuatoriana, el tribunal contencioso electoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!